Bien, con nosotros una señorita del sector Cruz Cubierta, que la tenemos aquí sonriente, ella guapísima. ¿Quién nos va a decir la edad y cómo te llamas en primer lugar y luego la edad que tienes? Me llamo Arantxa Martín Cañada y tengo 28 años. ¿Y perteneces a la comisión de fallas de...? Arzobispo Laetrea San Marcelino. Muy bien. ¿Cuántos años eres fallera? ¿Toda la vida? Pues soy fallera desde los tres añitos, casi toda la vida. Casi toda la vida, muy bien. Me iría aguantando a Julio Torres ahí toda la vida, ¿no? Estupendamente. ¿Algún color preferido? El rojo. El rojo, el chillón. Sí, rojo fuerte. ¿Y tienes algún artista preferido, algún cantante preferido? Pues no tengo un estilo definido, aunque sí que me gusta mucho Rihanna. ¿Y alguna canción en concreto? Daimons. ¿Estudiamos, trabajamos, qué es lo que hacemos? Pues ya he terminado la carrera de psicología y ahora estoy preparándome las oposiciones y lo compagino con un trabajo a tiempo parcial. Estupendo. Oye, un deseo que tengas actualmente. Bueno, ¿qué voy a desear? No, no. Que suene mi nombre en la fonteta. ¿Quién no desearía eso? Uno de los trece nombres como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, sí. Como mínimo. Y luego ya veremos lo que pasa. Y luego ya. Estupendamente. ¿Vienes de familia fallera? Mis padres son falleros. Sí, son falleros, aunque se apuntaron, una vez me apunté yo a la falla, pero ya. ¿Y has tenido la suerte de tener algún familiar en las cortes? ¿Infantil o familiar? No, no he tenido ningún familiar, ni ningún amigo en la corte, ni fallera mayor de Valencia. Ni nada. No. No has tenido nada. A ver si suena la flauta de San Marcelino. A ver si hay suerte. Si tú fueras elegida fallera mayor de Valencia, ¿acto que estarías esperando con mayor ilusión? Yo creo que, bueno, todos los actos deben ser maravillosos como fallera mayor de Valencia, pero la crida, estar en las torres de Serrano y poder dirigirte a todos los falleros que están ahí abajo, debe ser un momento mágico. Mágico, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tú qué crees? ¿Qué requisitos debe reunir una fallera para ser elegida o nombrada fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que una fallera mayor de Valencia debe ser una persona cercana y simpática, que trate con la gente y también que tenga saber estar y educación, puesto que nos va a representar ante muchas personas. Bueno, pues ahora decí en ti tú en tres palabras, a ver si coincide algo con lo que has dicho. Yo soy una persona alegre, creo que bastante, bueno, suelen decirme elegante, no sé, y yo creo que simpática. Es difícil de describirse a una misma, pero yo creo que son tres cualidades que más o menos... Que están en ti. Ah, vale. ¿Te gusta mucho la indumentaria? Me gusta. ¿Quién te gusta los trajes? Amparo Galvez. Perdón. Tú, del sistema actual que tenemos de fallas, de fiestas, ¿lo dejarías tal cual? ¿Cambiarías algo? ¿Añadirías algo? Siempre hay que estar abiertos a cambios y son para mejorar, pero yo creo que la fiesta de por sí misma va evolucionando y me gusta como está, no cambiaría ni fechas, ni festivos, ni no haría ningún cambio. Nada de nada. No. ¿Fallera o festera? Fallera. Total. Sí. A tope. Me encanta. ¿Dentro de tu comisión has pertenecido o perteneces a la Junta Directiva? Sí. ¿Ya tienes algún cargo dentro? He pertenecido, en años anteriores he estado en delegación de teatro infantiles, en teatro de mayores, he colaborado con festejos y ahora estoy en secretaría. Muy bien. ¿Dentro del sistema que tenemos actualmente de elección de corte y fallera mayor de Valencia, te gusta cómo está? ¿Cambiarías algo? Yo creo que, además estoy de acuerdo con el cambio que hay este año, que el mismo jurado que elige a la corte sea el que elija a la fallera mayor de Valencia, porque ya han estado un tiempo con ellas, saben más sobre ellas y pueden profundizar ya con esas trece chicas para elegir a la fallera mayor de Valencia. Pues muy bien, mira, aquí tenemos esta cámara que te está esperando para que te dirijas a ellas y tú digas lo que quieras oportuno. Bueno, pues yo quiero mandar un mensaje a mi familia y a mi comisión y agradecerles todo su cariño y apoyo. Pues nosotros te damos muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte. A vosotros, muchas gracias. A nuestro gran amigo que tú ya sabes tienes. A Julio. A Julio, das un abrazote. Te deseamos la mejor de las suertes en el próximo saltito que tengas y pasa un fe de verano y enhorabuena por haber sido preseleccionada. Muchas gracias.